Dios, diga gloria a Dios, aleluya, aleluya, poderoso el Dios de Israel, alabanzas para Jehová, amén. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Dios les bendiga, bienvenidos a la Casa de Dios, la Iglesia Pentecostal Acosecha, gloria al Señor. Hoy día estamos viernes 26 de abril, amén. Estamos de campaña, la campaña Jehová derrotará a tus enemigos, gloria al Señor. Hay un enemigo que la Biblia le llama Diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo, amén. Pero ese enemigo está derrotado. ¿Quién lo ha derrotado? El Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos con Cristo, también lo vamos a derrotar a ese enemigo, amén. Aleluya. El ladrón viene para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. Pero el Señor nos ha dado autoridad de pisar a ese enemigo, de hoyar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, amén. Pero para eso hay que orar. Vamos a orar, gloria al Señor. Usted está enfermo, ore para que Dios le sane. Hay mucho por qué orar. Tiene un familiar enfermo, ore por ese familiar para que Dios le sane. Amén. Entonces vamos a levantar nuestras manos y comenzamos a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Señor, te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Aquí estamos el día de hoy para adorarte. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando un momento. Vamos todos a orar. Aleluya, 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 aleluya. Te pido que me perdones todos mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades, mis errores, Señor. Soy torpe muchas veces. Ten misericordia. Limpia mi mente, mi corazón. Lávame más y más de mi maldad, Señor. Purifícame, Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Elevo mi oración, no confiado en mis justicias, sino en tu grande amor y misericordia. Alabo tu nombre, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Ve a confirmar la campaña. Jehová derrotará a tus enemigos. Confírmala, Dios mío. Hoy día, viernes 26 de abril, confirma la campaña salvando, sanando, libertando las grandes cosas, grandes maravillas. Salva las almas, mi Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oro, Padre querido, por la campaña y la cena, mañana sábado en Bambamarca, a partir de las 6 y 30 de la mañana, tu siervo, el Pastor Francisco Córdoba, estará realizando esta campaña y la cena. Dios mío, fortalézalo, mi Pastor, aumentale su fe. Utilízalo poderosamente en la predicación de tu palabra, milagros, sanidades, liberaciones en la salvación de las almas. Cúbrelo con tu poder, dale más sabiduría, más inteligencia. Ayúdale, Señor, a seguir adelante, manténlo con salud. Guárdalo en sus viajes, Dios mío. Oro, Padre querido, por la campaña y la cena. Aleluya, el 28 de abril, este domingo, en Chota, Perú. Aleluya, confirma la campaña y la cena. Confírmala, Dios mío. Oro también por la cena, por la campaña. Este domingo, 28 de abril, en Tumbes, Señor. Confirma la campaña en Tumbes. Este domingo, Dios mío, prepara las almas, lleva a los enfermos a grandes señales, grandes maravillas, grandes milagros. Tu palabra dice, Señor Jesús, Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos los que venimos a tu casa de oración, usted nos trae, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Y gracias te damos, Señor. Aleluya por traernos a tu casa de oración, a tu iglesia pentecostal a cosecha. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias por tu iglesia, Señor. Tu iglesia pentecostal a cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos orando un momento más. Seguimos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios eterno. Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, y de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por la paz de Jerusalén. Oro por Israel, Dios mío, a tu pueblo. Dale victoria a tu pueblo, Dios mío. Dale victoria a tu pueblo contra sus enemigos. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayuda a tus hijas, Dios mío. Aleluya, aleluya. Guárdanos de toda tentación. Líbranos del mal, porque tuya la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Dios mío. Santo, santo, santo eres. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por esas personas que se levantan contra tu obra, contra tus siervos. Dios, ten misericordia de esas personas. Tienen oportunidad de salvación. Dale, Señor. Si no tú tratarás con ellos, tratarás con ellos. Aleluya. Porque usted da el pago conforme a nuestras obras. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Confirma la bendición para todos el día de hoy. Confirma la salvación de las almas. Y repréndelo al diablo. Reprende la brujería, la hechicería. Reprende todo espíritu de brujería. Caiga por tierra todo demonio de falso profeta. Todo espíritu engañador. En el nombre de Cristo, sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos decimos amén, Señor Jesús. A ver, más contento diga, amén. Señor Jesús. A ver, diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Ahora un aplauso contento para el Señor Jesús. Alábele, alábele con sus palmas. Aleluya, aleluya. Estamos en vivo y en directo, oyentes, desde la sede nacional de la Iglesia Pentecostal Acosecha, Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 20, vamos a leer. Amén. Abra su Biblia, San Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de San Mateo. Luego sigue San Marcos, San Lucas, San Juan, ahí están los cuatro Evangelios. Amén. Que nos narran el nacimiento, la vida, los milagros y la muerte del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Amén. También nos narra la resurrección, como Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. San Mateo, capítulo 7, aleluya, San Mateo, capítulo 7, versículo 13, en adelante. Alabado sea Jehová. Amén. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Levante las manos, ¿sí? Es importante oír la palabra de Dios. Esta palabra lo va a limpiar en esta mañana. ¿Ya? Aleluya. Pastor, pero yo he venido limpio, físicamente, pero espiritualmente. Esta palabra nos limpia. Toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. Cristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que esta palabra nos limpia del pecado, nos lava. ¿Ya? Porque aunque amontones jabón sobre ti y te laves con lejía, dice Jehová, la mancha de tu pecado siempre estará delante de mí. Gloria al Señor. Aleluya. El pecado nos ensucia. El pecado nos vuelve inmundo en la presencia de Dios. Pero esta palabra nos va a limpiar. Amén. Por eso esté atento a la palabra, para que esta palabra lo limpie, para que esta palabra le produzca fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? Diga, amén, Señor Jesús. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. La puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amén. Levante su mano, bien alto para Cristo Jesús, levante su mano. Día conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Soberano Dios de Israel, aleluya, te adoro en espíritu y en verdad, Señor. No soy digno de tomar tu palabra en mis labios, pero ten misericordia. Soy de labios inmundo, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Utiliza mis labios, Señor, para predicar tu palabra en este día. Y siempre, Dios mío, confirma tu palabra. Aleluya, aleluya. Límpianos con tu palabra, Señor. Y aumenta la fe y aumenta la fe y redargulle y consuela también y repréndelo al diablo. Reprendo todo espíritu de falso profeta, todo espíritu engañador, todo espíritu de las tinieblas. Salvatamos en el nombre del Señor Jesucristo. Sal, demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Siéntese, por favor. Tomen sus asientos. Aleluya. ¿Quién está presente? ¿Quién viene pronto? ¿Quién viene pronto? A su nombre. ¿Y sabe quién perdona al pecador? ¿Quién es el que perdona al pecador? Cristo. Hay esperanza para el pecador. No todo está perdido para el que está en pecado. Hay esperanza. Ya hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Hay una puerta. Amén. Y esa puerta angosta se llama Jesucristo. Y aquí en San Mateo, capítulo 7, versículo 13. El Señor Jesús nos aconseja, nos dice, entra por la puerta estrecha. ¿Tomaremos el consejo del Señor Jesús? Es el consejo de Dios. Jesucristo es Dios. Y Él dice, entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. También hay una puerta ancha. Hay un camino espacioso. Pero no te lleva para la vida eterna, sino te lleva para la condenación. ¿Dónde quiere ir usted después de la muerte? ¿A la vida eterna o a la condenación eterna? La respuesta la tiene cada uno, porque Dios no manipula a nadie. ¿Verdad? Todos tenemos el libre albedrío. ¿Quieres ir a la vida eterna? Acepta a Cristo. Amén. Cree en el Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Aleluya. A su nombre. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Esa es la triste noticia. Muchos, muchos, muchos entran por la puerta ancha. Muchos están caminando por el camino ancho, lamentablemente. Amén. Aleluya. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aleluya. Para que usted entre por esa puerta, es porque Cristo lo llama. ¿Ya? Porque la salvación no es del que quiere, ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien te convence, quien te convence que estás en pecado. Porque hay mucha gente que está en pecado, pero piensa que está bien. Pero es Dios quien convence a la humanidad. Quien convence a la persona de que está en pecado. De que debe arrepentirse. Que debe dejar de hacerlo malo. Entonces, Dios te convence y te trae al camino. Primeramente te hace entrar por la puerta. Por la puerta angosta. Y luego te va a hacer caminar por el camino angosto que te lleva para arriba. Aleluya. Cristo dice, yo soy la puerta. Conozca esa puerta angosta. Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Aleluya. ¿Cuánto lo cree en día? Gloria a Dios. Lo que está escrito es verdad. Y Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta estrecha. Y Él te dice, entra por la puerta estrecha. Basta ya de que camines por ese camino ancho. Recapacita, reacciona. Que te estás yendo a la condenación. Entra ahora por la puerta estrecha que está abierta. Acepta esta invitación. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Aleluya. ¿Quién vive? Luego en el versículo 15 de San Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Y acá hay una advertencia para todos. Guardados de los falsos profetas. ¿Sí entiende, verdad? Cuídese de los falsos profetas. Que vienen con una apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia. El falso profeta nunca se va a presentar como un falso profeta. Pero por los frutos se conoce el árbol. El falso profeta te va a hablar de Dios. ¿Sí? Porque toman el nombre de Dios en vano. Te va a hablar de la Biblia también. Cuidado. Aleluya. El falso profeta de repente se conoce mejor la Biblia que un verdadero. Y te habla quizás muy bonito. Aleluya. Al falso profeta nunca lo van a criticar porque trata de agradar a la gente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A su nombre. Y la Biblia dice en San Lucas capítulo 6, versículo 26. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Alabanzas para Jehová. Aleluya. El falso profeta te va a predicar de una manera livianita. ¿Ya? Aleluya. Aleluya. El falso profeta no te va a decir la verdad. Te va a decir que todas las cosas están bien. Que así como estás, estás bien. Eso te va a decir el falso profeta. Pero el que es verdadero te va a hablar la verdad. Aunque le duela, aunque le parezca muy dura, pero te va a decir la verdad. Gloria al Señor. Mire cómo predicaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 6. Para que usted entienda, por los frutos se conoce el árbol. Jeremías, capítulo 6. Versículo, aleluya, 14. Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Gloria al Señor, quien vive. ¿Qué dice ahí? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Así habla un falso profeta. ¿Ya? Y habla con liviandad. Aquí mira, en el versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hay mucha gente que predica por avaricia. Falso profeta. El verdadero hombre de Dios no predica por dinero, por avaricia. Predica por amor a las almas. Así usted conoce un falso profeta. Que con palabras infladas seducen a mucha gente. Aleluya. Que por avaricia harán mercadería. ¿Por qué cree que pastores que consienten que en sus iglesias vendan comida por avaricia? Está escrito en la Biblia. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y atención, solamente no hay falsos profetas, ¿ah? Hay falsos maestros. Falsos hermanos. Falsos cristos. Falsos apóstoles. Que conforme avancemos, usted va a ir entendiendo. Aleluya. A su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. ¿Cuántos escucharon? Digan, amén, Señor Jesús. Le repito. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Aleluya. Conozca al falso profeta. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Ya? La comida en la iglesia. Con palabras fingidas. Colabora o compra tal cosa para que apoye la obra de Dios. Porque esos que venden comida, con palabras fingidas, le engañan a la gente. Aquí vendemos comida, dicen, para la ofrenda de Dios. ¿Ya? ¿Por qué lo hacen? Por avaricia. Como dice acá. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Ya? Y eso es lo que hablamos acá. En la iglesia no se consiente comida. La iglesia no es para comer cosas materiales. La iglesia no es un mercado. La iglesia de Cristo no es un club social. Aquí no se viene a hacer vida social. Se viene exclusivamente a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a orar, a magnificar el nombre de Jehová. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Se da cuenta? Por los frutos se conoce el árbol. El falso profeta te predica livianamente. Te va a decir paz, paz, cuando no hay paz. Te va a decir que las cosas están bien, cuando las cosas no están bien. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Jeremías capítulo 6, seguimos, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, lamentablemente. A veces hay gente que se deja engañar por los falsos profetas, y por más que uno le hable, están cegados, no entienden. Están más hundidos. ¿Ya? Porque cuando usted le crea un falso profeta, se hunde más. Se hace dos veces más hijo del infierno que ellos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Alguien dirá, exagerado, pastor. No, esa está en la Biblia. Cristo le denuncia a los falsos profetas. Habla de los fariseos, que decían pero no hacían, eran falsos. Y los fariseos recorrían mar y tierra, haciendo un prosélito. O sea, recorrían mar y tierra, llevando palabra de Dios. ¡Aleluya! Pero los que creían en sus prédicas, los hundían más. ¡Alabado sea Jehová! ¡A su nombre! El falso profeta te contamina. El falso profeta te hunde más. El falso profeta tiene un espíritu engañador. Que si usted tiene comunión con un falso profeta, se te va a pasar eso malo que practica. ¿Ya? Eso hay. Por ahí hay una persona que está enfermo. ¿Ya? Y está en cama. Esa persona la visitábamos. Y cuando le hacíamos la oración, tranquila la persona. Ya tiene más de 80 años. No se levanta ya por su edad. Pero no tenía dolencias, nada. Y cuando oraba, oraba normal. Pero basta que le visitó un falso profeta. Su hermano carnal es una persona que va a una iglesia mundana. Basta que le visitó su hermano y las cosas cambiaron. Pidieron una visita una vez más, fuimos a visitarlo. Y ya la persona no oraba normal, sino comenzaba a mover las manos y se hacía por acá, por allá. ¿Qué pasa? Que ese espíritu de falso profeta se le pega a la persona. Aleluya. A su nombre. No converse con falsos profetas. No todo aquel que habla de Dios es de Dios. No todo aquel que cree en Dios es de Dios. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan y los demonios no tienen salvación. Aleluya. Aleluya. Yo voy a andar por el camino angosto. Aleluya. Seguimos. San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardado de los falsos profetas. que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te van a devorar. ¿Ya? San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Para que entienda que el falso profeta te hunde más. No le crea a los falsos profetas. Aleluya. A su nombre. San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Está así en su Biblia o no? Bueno, eso no es un invento del pastor, ni que el pastor... Algunos dicen, no, el pastor predica por celos para que no se vayan a otras iglesias. Aquí viene la gente porque Cristo la trae, porque Dios la trae. Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Es Dios quien nos trae a este lugar. Aleluya. A su nombre. Pero hay algunos que dicen, no, hablan así para evitar que la gente vaya a esos lugares. No, la Biblia dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, te hundes más. Te hundes más. Y hay tantos falsos profetas. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán. Mirá por vosotros mismos. ¿Ya? No sea que seáis engañados. Por ejemplo, hay una denominación que se llama la Misión Israelita del Pacto Universal. Mira qué nombre, ¿ya? Misión Israelita del Pacto Universal. Más conocido como los israelitas. Esos que andan todos pelucones y barbudos, todos sucios. Aleluya. ¿Ya? Predican huecas filosofías. Ahora están recorriendo todo Latinoamérica con este mensaje. Que Jesucristo ya vino a la tierra. ¿Ya? Jesucristo ya está en la tierra, dicen. Y ha venido con un nombre nuevo. Y ese nombre es Ezequiel Jonás, su líder. Los israelitas dicen que su líder, Ezequiel Jonás, es Jesucristo en la tierra. Mentira del diablo. Falso profeta. Aleluya. A su nombre. La Biblia no dice así. La Biblia dice que Cristo va a venir, sí. Pero va a venir en las nubes. Con voz de mando, con trompeta de Dios. Para arrebatar a los que le esperan sin relación con el pecado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados para vivir eternamente con el Señor. El resto se llama hueca filosofías. No se dejen engañar, oyentes y lo que están acá. Porque esos israelitas son muy contenciosos. Y te sacan la Biblia. Dicen que Jesucristo va a venir con un nombre nuevo en estos tiempos. Con un nombre nuevo. Y por ahí tergiversan algunos pasajes de la Biblia. Y la fuerzan a la Biblia para tratar de que encaje sus enseñanzas mentirosas. Ya les repito, esa misión israelita del nuevo pacto, más conocido como los israelitas, no son evangélicos por si acaso. No son evangélicos. Es una secta. Mentirosos. Porque ellos son peruanos, no son israelitas. Y se hacen llamar israelitas. Falsos israelitas. Huecas enseñanzas. Su líder, dicen que es Jesucristo. Mentira. Y va a ver cómo va a terminar esa persona. Hace un tiempo también, por Centroamérica, se levantó un hombre. ¿Ya? Y fundó una denominación Creciendo en Gracia. Y el líder de esa denominación decía que era Jesucristo hombre. De repente usted escuchó. Aleluya. Y muchos de sus seguidores se tatuaban en la mano derecha o en la frente. Tres veces la S. 666. Alabanzas para Jehová. Aleluya. A su nombre. ¿Ya? La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Según el testimonio de ese hombre, dice que había estado en la cárcel. Él había sido evangélico. Había sido evangélico, conocedor de la Biblia. Pero se le metió un falso espíritu. Un espíritu engañador. Según el testimonio, dice que él estando en la cárcel, se le apareció Jesús. Y le dijo, yo voy a entrar a tu cuerpo y tú vas a ser el Salvador. Tú vas a ser el Mesías. Alabanzas para el Señor. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Y de ahí él predicaba que era Jesucristo hombre. Que él era Jesús. Le dio un cáncer y se acabó ese falso Jesús. Ese falso Cristo. Se lo llevó la muerte. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Él decía que nunca iba a morir porque era Jesús. Esa es mentira. Si usted lee la Biblia, ahí va a identificar un falso profeta. Así como Ezequiel Ataucusi, el fundador de los israelitas. ¿Se acuerda? Cuando en el año 2000 se murió. Y sus seguidores, les había dicho a sus seguidores que él iba a resucitar al tercer día. Porque él también se creía Jesús. Gloria al Señor, el fundador de los israelitas. Se murió por ahí por el año 2000. No tenían su cuerpo ahí en la congregación. Tres días esperando a sus seguidores para que resucite ese falso profeta. Nunca resucitó. Aleluya. A su nombre. Pero a pesar de eso, la gente prefiere seguir engañada o quiere seguir engañada en esa denominación. ¿Sabe qué dicen? Que Ezequiel Ataucusi sí resucitó. Pero en los corazones de cada seguidor de los israelitas. Qué terrible. Y así mucha gente le cree. Amén. Entonces, usted ahí identifica un falso profeta. Amén. Un falso profeta que te trae huecas enseñanzas. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 6. Aleluya. ¿Quién vive? Todos. ¿Quién sana? A su nombre. Todos están escuchando, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. No se deje engañar con palabras vanas. No se deje engañar por los israelitas que dicen que su líder es Jesucristo. Aleluya. Palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. No te juntes con ellos. Para que no aprendas sus costumbres, sus enseñanzas. No seáis, pues, partícipe con ellos. ¿Ya? Ese es el consejo de la palabra de Dios. Pero si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Porque, como le dije hace un momento, tenemos libre albedrío. El que es inmundo puede seguir siendo inmundo. El que está en adulterio quiere seguir adulterando, puede hacerlo. El que está en fornicación quiere seguir fornicando, lo puede seguir haciendo. Le es lícito, pero no le conviene. La persona que roba, que mata, le es lícito. Puede seguir haciéndolo. Pero, aleluya, ¿a dónde va a ir después de la muerte? Gloria al Señor. A su nombre. ¿Quiere una persona, quiere una persona suicidarse? Lo puede hacer. Dios se lo permite, ¿ah? Pero, ¿dónde van los suicidas? ¿Ya? El suicidio es pecado. El suicidio es darse muerte a uno mismo. Y Dios condena eso en su palabra. Los que mueren de esa manera no se van a la vida eterna. Pero ahora, ¿cómo, mire, cómo es el diablo? Ahora esas palabras de suicidio, de aborto, la han maquillado con unas palabras suaves. Eso se llama eufemismo. O sea, palabras rebuscadas para suavizar un tipo de palabra. Por ejemplo, al suicidio, ahora le llaman eutanasia. ¿Escuchaba ese término o no? Eutanasia. ¿Ya? Al aborto no le llaman aborto, sino interrupción del embarazo. Eso se llama eufemismo. O sea, palabras suaves para maquillar. Palabras que son, que la Biblia dice que es pecado. Aleluya. A su nombre. Por ahí, en esta semana, creo que una mujer se suicidó. Esa mujer lo demandó al Estado para que le permita suicidarse. Qué terrible. No ella, sino que obligue a los médicos para que le inyecten algo y ella pueda morir. ¿Qué término utilizan? Eutanasia. Pero eso, ¿cómo se llama? Suicidio. ¿Y dónde van los que se suicidan? Aleluya. Pastor, pero según las noticias, dice que es una muerte digna. Es una muerte digna. Es una acción de valor. ¿Qué muerte digna? Aleluya. Si supiera dónde está esa persona. Gloria al Señor. A su nombre. Sí, por ahí un presidente se suicidó. ¿Recuerda? Hace unos años. Un presidente se suicidó. ¿Qué decían sus seguidores? Que era una persona pues digna de imitar. Aleluya. Que era un acto de valentía. No. Cuando alguien se suicida no es valiente. Eso se llama cobarde. Porque no quieres enfrentar la situación, por más dolorosa que sea. Por más terrible que sea, enfréntala. Pero con la ayuda del Señor Jesucristo. Y di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. A su nombre. Pero si no, si quieres escapar de esa prueba, de ese dolor, de esa enfermedad o de cualquier cosa, simplemente te vas por lo fácil, suicidarte. Y la Biblia dice que eres un cobarde. Y los cobardes no entran al reino de los cielos. Aleluya. Y eso de la eutanasia ya comenzó un caso. Pero ya hay otro caso. Ya hay otro caso. Hay otra mujer que ya demandó al Estado para que los médicos le permitan la eutanasia. Aquí en el Perú estoy hablando. Eso apareció en el año 2000, 2001, en Holanda. Ya eso apareció por allá, por Europa. Y muchos países ya han legalizado la eutanasia, que se llama suicidio. Y por ahí escuché el caso, leí el caso de un joven de 16 años. Que solamente porque sufre de dolores de cabeza, está pidiendo que le hagan la eutanasia. En un país de Europa, no me acuerdo del país. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo el diablo puede engañar la mente tanto? Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Y eso Dios lo permite. ¿Ya? Dios lo permite. Porque estamos en tiempos finales. ¿Cómo le llaman al aborto? Interrupción del embarazo. Mire qué palabra, ¿no? Palabra bonita. Interrupción del embarazo. Eso se llama aborto. Y el aborto es muerte. ¿Ya? Cuando una mujer aborta, está matando a un ser humano. Así de sencillo. Está matando a un ser humano. Y Dios dice, no matarás. ¿Así dice la Biblia o no? Dios dice, no matarás. ¿Y a quién le obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, ahí le hablo del libre albedrío que tiene la persona. Quiere matar, puede hacerlo, pero no se va a ir a la vida eterna. Quiere suicidarse, lo puede hacer, pero no vas a ir a la vida eterna. Hay mucha gente que piensa en el suicidio. Por algún problema que tiene, alguna deuda, alguna decepción. ¿Verdad? Y piensa en el suicidio. ¿Quién te pone ese pensamiento? El diablo. Porque el diablo quiere llevarte así a la condenación eterna. El Dios de Abraham no te va a poner el pensamiento de que te mates, que termines con tu vida. Porque quien nos da la vida es Dios. Y también Dios determina el tiempo que vamos a vivir en esta tierra. En Dios está la vida y está la muerte. Nosotros podemos hacerlo, pero no nos conviene. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? San Mateo 7.15. Por aquí vamos terminando, ¿ya? San Mateo 7.15. Guardado de los falsos profetas. ¿Va a ser eso o no? Cuídese de los falsos profetas. No le oiga a los falsos profetas. El falso profeta va a hablar mal siempre de los hombres de Dios, de los siervos de Dios. El falso profeta no le va a gustar cuando hablemos de santidad. Cuando se habla de santidad. Cuando se habla de pecado, el falso profeta cruje los dientes. Se desespera. Se desespera. Aleluya. Deuteronomio 22.5. Deuteronomio 22.5 no lo podemos cambiar para estar contentos con los falsos profetas. O para que los falsos profetas hablen bien de nosotros. No. Está escrito ahí que la mujer no se vista como hombre. Deuteronomio 22.5. ¿Ya? Y la mujer no se vista como hombre ni el hombre se vista como mujer porque es abominación a Jehová cualquiera que esto hace. Predicamos de esa manera y el falso profeta se levanta a despotricar. Hablar cosas duras contra el justo con soberbia y menosprecio. Eso dice el Salmo. Enmudezcan los labios inmundos. Enmudezcan los labios inmundos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. ¿Ya? A ver, vamos para que usted lo encuentre en el Salmo. Abra su Biblia. Aleluya. Salmos capítulo. Gloria al Señor. 31. Versículo 18. Gloria al Señor Jesús. Amén. Quien vive a su nombre. Por sus frutos se conoce el árbol. Cuídese de los falsos profetas. El falso profeta cruje los dientes cuando se habla la verdad. ¿Ya? Y la Biblia dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. ¿Está así en su Biblia o no? Salmos 31, versículo 18. Salmos 31, versículo 18. Por ahí están buscando algunos. Salmos 31, versículo 18. Anótelo para que usted también sepa lo que dice la Biblia. Y tenga cuidado con la lengua, con la boca. En la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Con la lengua bendecimos a Dios y también con ella podemos maldecir a los hombres. Gloria al Señor. A su nombre. Repito, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras. ¿Ya? Cuando se predica acá la verdad, hay muchos que tienen labios mentirosos que crujen los dientes y hablan cosas duras contra el pastor con soberbia y menosprecio. Aleluya. Difamadores, calumniadores, hijos del diablo, Gloria al Señor. Aleluya. Que no tienen respeto a las potestades superiores. Pero ya sobre ellos está la mano de Jehová. Tiene oportunidad de arrepentimiento, Dios se la va a dar. Porque Dios es bueno. ¿Ya? Así como Pablo que era un perseguidor del Evangelio, perseguidor de los cristianos, los arrastraba, los metía a las cárceles. Pero el pueblo de Dios oró, ayunó, y ese perseguidor se convirtió al Evangelio y fue un gran ministro del Señor Jesús. Amén. Aleluya. A su nombre. Pero todo es la voluntad de Dios. Amén. Enmudezcan los labios mentirosos. Hay personas que tienen labios mentirosos. No mientan. La mentira es pecado. ¿Ya? Personas que dicen, en la iglesia la cosecha cobran por la oración. No mientas. No mientas. Aquí no se cobra por la oración. No se cobra por el milagro. Las cosas de Dios son gratuitas. Aleluya. A su nombre. Enmudezcan los labios mentirosos. El Señor va a hacer enmudecer los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Hace poco en Tucumé enmudecieron unos labios mentirosos por ahí. Se levantó un pseudo periodista para hablar mal contra la iglesia pentecostal a cosecha. Para hablar mal contra el pastor Córdoba. Aleluya. Y Dios se lo permite, ¿ah? Dios se lo permite. ¿Quién vive? A su nombre. Y comenzó a despotricar de la iglesia. La gente se va para que le saquen su plata. ¿Qué harán con tanto dinero? ¿Qué le importa? Aleluya. En la obra de Dios hay ofrenda y diezmo, sí. Pero mire las obras, pues. Mire cómo crece la iglesia. Se da cuenta. Pero ellos para tratar de meter cizaña, hablaba por ahí ese pseudo periodista. Tanta gente que va. ¿Qué harán con las ofrendas, con los diezmos? Y hablaba mal que acá se cobraba por la oración, por los milagros. Y el pueblo de Dios en Tucumé comenzó a orar y a ayunar. Pasó un tiempo y a este hombre le agarró el dengue. Le vino una hemorragia. Lo llevaron de emergencia al hospital regional. Y ahí inmudecieron esos labios mentirosos. Se acabó esa persona. ¿Dónde se fue? Ya se imagina usted. Aleluya. ¿Quién vive? No nos alegramos por eso, ¿eh? No nos alegramos. Pero la Biblia tiene que cumplirse. Y verás la recompensa de los impíos. Y verás la recompensa de los impíos. Dios no miente. Ahí está su promesa. Esa persona se levantó contra esta obra sin razón, sin causa, movido por la envidia, movido por el diablo para despotricar de esta obra de fe. Y está escrito, enmudezcan los labios mentirosos. Cuidado. ¿Ya? Gloria al Señor. Que hablan contra el justo cosas duras. Con soberbia y menosprecio. Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado. En la lengua está la vida y está la muerte. Cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. A veces somos ligeros para hablar. La Biblia dice, más esperanza hay del necio que el que es ligero para hablar. Gloria al Señor. Sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque con la boca podemos cometer un pecado que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando le atribuyen las cosas de Dios a los demonios. Aleluya. A su nombre. Y ahí usted conoce un falso profeta. Cuando atribuye lo que es de Dios a los demonios. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, los fariseos, los escribas, le atribuían los milagros a los demonios. En vez de reconocer que Jesucristo estaba con Dios y que Dios lo había ungido con poder a Jesús de Nazaret. Y Dios es quien hacía los milagros con el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. A su nombre. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro. Por fuera se visten como ovejas. ¿Cuál es ese ropaje? La Biblia. El falso profeta camina con Biblia. Tiene Biblia también. Pero dice, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno o no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay mucho más que hablar sobre los falsos profetas. En el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, lea ese capítulo, habla también de los falsos profetas, de los falsos maestros, para que tenga cuidado, para que no se deje engañar. El falso profeta se parece al verdadero. El falso evangélico se parece al verdadero. Porque los falsos siempre tratan de aparecerse a los verdaderos, ¿sí o no? Es como un billete. ¿Usted ve los billetes falsos? ¿De repente alguna vez le dieron un billete falso? Compárelo con un billete que es verdadero. Se parecen, pero hay algunos que los hacen bien, ¿ah? Son bien parecidos, ¿sí o no? Pero el que sabe discernir, simplemente, solamente con la textura, o solamente mirándolo al billete, sabe que es falso. ¡Aleluya! ¡A su nombre! O sea, lo falso se parece a lo verdadero. Pero el verdadero tiene códigos de seguridad. ¿Sí o no? Tiene códigos de seguridad. ¿Ya? Tiene códigos de seguridad. Igualito como el evangelio tiene códigos de seguridad. Tiene señales. El falso trata de imitar al verdadero evangelio. Pero lo que no puede imitar son las señales, los milagros. ¿Amén? Eso no lo puede imitar. Porque Dios no escucha al que está en pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese el Señor le responde. ¿Sí entiende, verdad? O sea, que el billete falso se parece al verdadero. ¿Sí? Compare. De repente le han dado alguna vez, por ejemplo, un billete de 100 soles. Usted compara el falso con el verdadero. Si no tiene mucha experiencia, usted le va a parecer que son igualitos los dos. Pero el que ya sabe discernir, simplemente lo mira, ve el código de seguridad, ve el otro código de seguridad y dice, no, este es falso. Igualito, en el evangelio. El falso evangélico, el falso profeta, parece que es verdadero. Pero el que sabe discernir, se da cuenta de que es falso. Aleluya. A su nombre. Porque el falso profeta, el falso maestro, el falso apóstol, el falso hermano, no tiene señales. ¿Amén? No tiene señales. Y la señal inefable que no falla es los milagros. Los milagros. Muchos falsos profetas dicen que en estos tiempos no hay milagros. ¿Por qué predican de esa manera? Porque ellos no tienen milagros. Porque Dios no les escucha. Porque están metidos en la hipocresía. Aleluya. A su nombre. Y por eso dicen que no hay milagros. Hay tantas denominaciones que niegan los milagros. Denominación que niega milagros. Ahí usted está ante un falso profeta. Por los frutos se conoce el árbol. Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue sanando. Él sigue libertando. Dios sigue haciendo caminar a los paralíticos. Dios sigue abriendo los ojos a los ciegos. Dios sigue libertando a los endemoniados. Porque Él no cambia. Aleluya. A su nombre. Y Él sigue perdonando también al pecador. Amén. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Para darle gracias a Dios por su palabra. Levante su mano. Diga conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te adoro, Dios mío. Gracias por tu palabra en este día. Aleluya, aleluya. Danos entendimiento, discernimiento, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. No permitas que nos contaminemos. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos a llegar a la meta, Dios de Israel. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. ¿Quién perdona al pecador? ¿Y cuántos quieren que Dios le perdone? Levante las manos. El Señor le puede perdonar por más vil pecador que sea. Él te perdona y te da paz y tranquilidad. El pecado te quita la paz por si acaso. Hay mucha gente que está en pecado y siempre su conciencia, ahí está ese pecado. Le hace recordar lo que ha hecho. Esa mujer que abortó no tiene paz. Siempre su conciencia va a estar eso, que abortó. Aleluya. Ese hombre que practica adulterio no tiene paz. Siempre está escondiéndose de su esposa. Aleluya. Porque sabe que está en adulterio. Y ahí no sabe que Dios lo está mirando. Pero le está llamando para perdonarlo también. Aleluya. Entonces vamos a que Dios nos perdone. Levante las manos. Quiere que Dios le perdone, levante sus manos. Quiere aceptar a Cristo. Levante las manos. Reconcíliese con Dios en este día. Diga conmigo. Soberano Dios de Israel. Soberano Dios de Israel. Te doy gracias por tu palabra que he oído en esta mañana. Y te pido de todo corazón que me perdones mis pecados. Yo reconozco que delante de ti soy pecador. Señor Jesús, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz. Señor Jesús, hazme libre del calvario. Señor Jesús, hazme libre del pecado. Señor Jesús, te confieso como mi único salvador. Y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor, Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Diga, gloria a Dios. Más fuerte diga, gloria a Dios. Diga, vive Cristo. Más contento diga, vive Cristo. Alábele al que vive con aplausos fuertes. Gloria a Dios. Alábele, alábele. Alábele de corazón. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias, Dios mío, por la limpieza. Aleluya. Siéntese. Hay que ser agradecido, ya. Hay que decirle, gracias, Señor, porque me has limpiado. No soy digno de que me limpies de mis pecados. Ya. El Señor nos limpia con su sangre que derramó en la cruz del calvario. Y nos hace libres. Nos hace criaturas nuevas. Amén. De tal manera que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura que va a tener paz, tranquilidad, gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice el Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicción, porque el mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Ya. Tantas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque el diablo tiene arropada a la gente con el pecado. El pecado mata el alma. El pecado te hace enemigo de Dios. Amén. Pero ahora usted que se reconcilió, aceptó a Cristo, ahora es amigo de Dios. Somos amigos de Dios. Amén. ¿Quién vive? Y más que eso, somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Que bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Que privilegio ser hijos del Dios Altísimo. Embajadores aquí en esta tierra. Aleluya. Y siendo embajadores no hay que dejar mal a nuestro Rey. Amén. Hay que dar un buen testimonio. Hay que vivir una vida ordenada. Hay que vivir en el temor de Dios. Amén. El tema de hoy era falso profeta. Si hay bastante, siga leyendo la Biblia para que usted identifique los falsos profetas. Recuerde, por los frutos se conoce el árbol. Amén. Por los frutos se conoce el árbol. Eso que no creen en milagros, falso profetas. Falso profeta. Eso que bautizan solamente en el nombre de Jesús, falso profeta. Aleluya. A su nombre. Esos que venden comida, ya predicamos, ¿verdad? Que por avaricia harán mercadería de vosotros. Falso profeta. Eso que predican por avaricia, por dinero, ya. Aleluya. No es así. Y eso que nos faltó hablar de Balán, ya. Balán era un profeta que lo que él decía, eso acontecía. Hay gente así, que dice algo y acontece. Es un profeta. Dios lo permite. Amén. Y este Balán le dicen que maldiga al pueblo de Israel. Los israelitas habían salido de Egipto, se estaban dirigiendo a la tierra prometida. Y están pasando por territorios de Moat. Moat tenía un rey que se llamaba Balat. Y este Balat tuvo miedo porque los israelitas eran invencibles, porque tenían el apoyo de Dios. El enemigo que se levantaba era enemigo derrotado, enemigo muerto. Aleluya. Y como Balat se enteró que Israel iba a pasar por su territorio, lo manda a llamar a Balán. Balán era un profeta. Pero le manda a llamar a Balán, pero con regalos, ya. Y Balán primeramente dice, voy a orar a Dios, a ver qué Dios me dice. Balán ora y Dios le dice, no vayas con ellos. Y cuando Dios dice, no es no, sí o no. Entonces, los que habían ido de parte del rey se regresaron y le dijeron, ¿sabe qué? Rey Balat, Balán no quiere venir con nosotros. El rey Balat dijo, no, voy a mandarle príncipes más honorables, príncipes más honorables. Le voy a mandar más presentes, más dinero. Y llegaron nuevamente donde estaba Balán. Dios ya le había dicho, no vayas. Pero Balán por la avaricia, por la codicia, vio más presentes, vio dinero. Aleluya. A su nombre. Y le dice, espérense esta noche, quédense acá. Yo voy a orar a Dios y lo que Dios dice, eso voy a hacer. Pero si Dios ya le había dicho, no vayas con ellos. Y cuando uno insiste en pedirle algo a Dios, que no es su voluntad, que no es su voluntad, cuidado. Porque puede venir un espíritu de error. Y Dios lo puede permitir. Y Dios le dice, anda, ya tanto que insistes, anda con Balat. Balat. Y se encendió la ira de Jehová cuando Balán iba camino a Moat. Amén. Pasaron muchas cosas. Gloria al Señor. Y finalmente, Balán no lo maldice a Israel, sino lo bendice. Porque Dios dijo, tú no me vas a maldecir a Israel. Tú lo vas a bendecir. Aleluya. Amén. Pero Balán lo bendice a Israel, pero le da un consejo al enemigo. Le dice, mire, Israel es indestructible. Mientras esté en comunión con Dios, no lo vas a poder derrotar. Pero yo te doy este consejo. Mándale mujeres hermosas para que forniquen. Mándales mujeres hermosas. Miren ese mal consejo. La Biblia dice, cuidado con los consejos malos. Amén. Aleluya. A su nombre. Y por qué lo hizo. Por dinero, por la avaricia. Por el error de la avaricia. Aleluya. Y eso hicieron. Balán, el rey de Moat, le manda a Israel mujeres hermosas. Israel comienza a fornicar. Y se murieron porque se desató la ira de Dios como 24 mil personas. Aleluya. A su nombre. Lea la Biblia. Ese está en Números, capítulo 22 en adelante. Léalo, ya, y entérese lo que habla la Palabra de Dios. Lea su Biblia. No tiene Biblia, cómprese una. Ya, cómprese una Biblia para que la tenga y la lea diariamente. Gloria al Señor, diariamente. Número, capítulo 22, 23, 24, 25. Ahí está lo que le he resumido, que habla hace un momento, sobre Balat y Balán. Amén. Aleluya. A su nombre. Lea la Biblia. Ore a Dios. El orar es conversar con Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Es el consejo que nos da Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios, sé pues prudentes, responsables. Velen y oren para que no entren en tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. Amén. Otro consejo de la Biblia. Congréguese. Venga a la iglesia. Cada vez que tengo un sentir de venir a la iglesia, venga. Ya, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo te va a hacer sentir. Congrégate. Anda. Anda a la iglesia. Aleluya. De repente estás orando y tienes el sentir. O por ahí escuché un testimonio hoy día en la madrugada, que una persona en la madrugada estaba orando y Dios le puso el sentir de que se congregue. Porque Dios te pone el sentir. Anda, congrégate. Hoy día anda a la iglesia. ¿Quién te pone el sentir? Dios. Porque quiere tratar contigo. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a cantar unas alabanzas para Dios. ¿Quiere cantar para Dios o no? ¿Cuántos quieren cantar? Diga, gloria a Dios. Vamos a alabarle al Señor. Mira que te mando, que seas valiente, no tema ni desmaye, siervo del Señor. Mira que te mando, que seas valiente, no tema ni desmaye, siervo del Señor. Mira que te mando, que seas valiente, no tema ni desmaye, siervo del Señor. Mira que te mando, que seas valiente, no tema ni desmaye, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo. Él te guardará. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Le alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. ¡Aleluya! Porque la gloria de Jehová es grande, grande es Jehová. Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos, todos alabando, con alegría, con gozo. Oye, estamos en vivo hoy 26 de abril del año 2024, desde la sede nacional Iglesia Pentecostal Acosecha, Chosica del Norte, la victoria Chiclayo. Porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, Porque Jehová atiende al humilde, ¡Aleluya! Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. ¡Amén, Señor Jesús! Jesús, ¿cuántos creen que Jehová es grande? Levanten las manos, ¿sí? Dios es grande, ¿verdad? Él es grande, grande, grande. ¡Aleluya! No hay nada imposible para Dios. ¡Amén! Y a Dios le agrada que le alabemos, que también le agrada que obedezcamos a su palabra. Diga lo que diga la gente, ¿ya? Porque la gente no va a hablar bien de usted si obedece la palabra de Dios. Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. ¿Hemos leído, no? San Lucas 6, 26. Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Usted está en la verdad, no van a hablar bien de usted, lo van a criticar. Le van a decir, ese loco, ¡Aleluya! A su nombre. ¿Qué interesa que nos digan locos? Estamos locos, pero por Cristo, por la vida eterna. ¡Amén! ¡Aleluya! Ni se avergüence cuando le llamen evangélico. No se vaya a avergonzar porque le llamen evangélico. Diga como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabanzas para Jehová. Amén. ¿Quién vive? Vamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos. Vamos a las ofrendas, ¿ya? Vamos a las ofrendas. Para que crujan los dientes los falsos profetas. Si, cuando se habla de ofrendas o de diezmos, los falsos profetas crujen los dientes. Se desesperan y critican. Y le dicen, ¿para qué vas a esa iglesia? Para que le des la plata al pastor. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Hay algunos que hablan así, ¿eh? Y Dios se lo permite. ¿Para qué te vas a esa iglesia, a la cosecha? Para que le des la plata al pastor seguro. ¡Aleluya! Aquí no se pide plata por si acaso. Se habla de ofrendas. Y la ofrenda es voluntaria. Usted siente ofrendar, lo hace para apoyar la obra de Dios. Amén. Esta obra de fe. Aquí no vendemos comida ni cosas materiales. Esta obra se sostiene. Esta obra marcha adelante con diezmos y ofrendas. ¿Qué las personas traen voluntariamente? Porque aquí no se obliga a nadie a ofrendar o a diezmar. Amén. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Entonces, vamos a las ofrendas. ¿Alguien preparó una ofrenda, un voto, una primicia de cincuenta soles o más? Pase, venga. Si alguien preparó una ofrenda, un voto, una primicia de cincuenta soles, de veinte soles, de diez soles, pase, venga. Si es que hay alguien, si no, no hay problema. Hay alguien por ahí que preparó su ofrenda, su voto, para honrar a Dios. Porque con las ofrendas honramos a Dios, ¿ya? Por ahí están viniendo las personas. Vamos a esperar un momento. Quiero ofrendar con diez soles, veinte, cincuenta o más. Pase, venga. Dios le bendiga al colaborador. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga. ¡Aleluya! Dios le bendiga. Por acá traen dos votos. Por acá nuestro hermano también trae sus votos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá traen dos votos de agradecimiento. Treinta soles. Le damos veinte soles vueltos. Un momentito, por favor. Dios le bendiga. Vamos a darle un momento, por favor, para darle diez soles vueltos. O veinte soles, ¿verdad? Veinte soles vueltos. Aplauso para Cristo Jesús. Por acá traen dos votos. Dios le bendiga. También los niños se acercan por acá. Traen dos votos de agradecimiento. ¡Aleluya! También por acá trae la hermana. Trae tres votos de agradecimiento. Gloria al Señor. ¡Aplauso para Cristo! Muy bien. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda. Dios le bendiga. Ahora sí nos ponemos de pie. Dios le bendiga al colaborador. Así que siguen pasando. A ver, esperamos un momento. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Dios le bendiga por su ofrenda. Dios le multiplique. Veinte soles. Le damos vueltos. Treinta soles al amigo. Nuestro amigo visitante trae un billete de cincuenta. Va a ofrendar con veinte. Ahí está su vuelto. Dios le bendiga. Ahora sí nos ponemos de pie, por favor. Póngase de pie. Quiere ofrendar con una moneda. Algunas monedas. Levántelo ahí en sus manos. Por más pequeña que sea. De repente quiere ofrendar con diez céntimos. Puede ponerlo ahí. Levántelo ahí. O no tiene para ofrendar. No hay problema. No esté pensando. Si no ofrendo, no me voy a sanar. No, no es así. ¿Ya? La ofrenda es voluntaria. Usted siente. Hágalo. Vamos a orar por las ofrendas. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, oh Dios, Padre querido. Oro por estas ofrendas especiales. Bendícelas, multiplícalas. Tenglas en cuenta, Señor. Bendícelo, ofrenda levantada. Multiplícala, Padre. Y repréndelo al devorador. Enmudezcan los labios mentirosos, Señor. Que hablan mal contra las ofrendas. Contra los diezmos. Contra la palabra de Dios. Reprende a los demonios. Que Dios salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense, los hermanos en Cristo Jesús. Así, póngalo, por favor. Eso es, para poder tener más amplitud. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Ahí están pasando los hermanos y las hermanas. Gloria al Señor. A su nombre. Vamos a alabarle al Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Gloria, 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 aleluya, gloria, 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 aleluya Jesús. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor, gloria, 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 aleluya, gloria, 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 aleluya. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aleluya Damos gracias por sus ofrendas Todavía están pasando por ahí las hermanas ¿Alguien puso alguna ofrenda? Llame al colaborador O a la colaboradora Dígale, puse mi ofrenda para Dios Reciba, la recepción Amén La ofrenda usted la hace para Dios Y Dios se lo va a recompensar ¿Usted cree que Dios recompensa o no? ¿Cuántos creen que Dios recompensa? Claro que Dios recompensa Pero no lo hagamos por la recompensa Sino hagamos porque Amamos a Dios, amén Porque honramos a Dios Honra a Jehová con tus bienes Y no faltará bendición en tu casa Amén Una manera de honrarle a Dios Es a través de las ofrendas De los diezmos Aunque algunos critican, dicen que el diezmo Ya no es para estos tiempos Que el diezmo era Para el tiempo de Israel, nada más Que sigan pensando así ¿Ya? El diezmo está antes de la ley Y después de la ley también Amén Esa está en la Biblia Gloria al Señor Si no que algunos tienen ojos pero no ven Están como los ídolos Tienen ojos pero no ven Tienen oídos pero no oyen 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 pesadamente Aleluya A su nombre Ven lo que les conviene ver nada más Lo que no les conviene no ven Alabanzas para Dios Amén Damos gracias por sus ofrendas Que Dios les bendiga Ahora vamos a orar por los votos Los votos están en la Biblia Vio que muchas personas pasaron adelante con sus votos ¿Por qué? Porque han hecho un voto con Dios Una promesa Un compromiso Le dijeron Señor Si tú me concedes tal cosa Te prometo traer una ofrenda de tanto Para darte gracias ¿Ya? La cantidad lo pone usted Aquí no le vamos a decir que haga de tanto No Si le hablamos que los votos Usted lo puede hacer de diez soles De veinte De cincuenta De cien De quinientos De mil o más Puede hacerlo Hay personas que hacen votos grandes Personas que hacen votos de veinticinco mil soles Para que reciban un millón de soles Eso hay testimonio Aleluya A su nombre Y lo han recibido Lo han recibido Por ahí un hermano en Cajamarca hizo un voto de veinticinco mil soles Para que reciba un millón de soles Ya Él iba a presentarse un proyecto de una mina Para construir algo Gloria al Señor Se presentan muchos Cuando hay licitaciones Varias empresas Y el hermano se presenta con su empresa Donde si ganaba Si ganaba Iba a ganar Para él Un millón de soles Entonces Él hace su voto Señor Hago mi voto de veinticinco mil soles Si tú permites que gane esa licitación Que gane un millón de soles Yo traigo mi ofrenda Y doy mi testimonio En el momento de la licitación Ganó su empresa Ganó el hermano ¿Cuánto fueron sus ganancias? Un millón doscientos cincuenta mil soles Qué maravilla, ¿verdad? Y el hermano contendo Trajo los veinticinco mil soles Que había prometido para Dios Aleluya A su nombre Y así hay gente que hace de cien mil Hasta de un millón de soles Puede hacerlo De repente es una persona que nos escucha Tiene mucho dinero Quiere hacer un voto De repente está desahuciado Y ya Ha gastado en médicos, etc Hágase un voto a ver qué pasa De repente estás en cama ahí Adolorido Hazte un voto Señor Si me sanas Te prometo ir a tu iglesia Llevando una ofrenda de tanto Y Dios lo va a hacer Si es su voluntad Y la voluntad de Dios Es que la persona esté sana En Chalcapata Hace muchos años Una persona Acostada en cama Desahuciada Con cáncer al estómago Lo escuchó al Pastor Córdoba Hablar de los votos Ya Esta persona estaba desahuciada Solamente esperaba El día de la muerte Nada más Y escuchó el programa La Voz de Salvación Cuando el Pastor Habló de los votos Si tienes cáncer O cualquier otra enfermedad Hazte un voto Si Dios te sana Traes el voto Que has prometido Esa persona estaba Por Chalcapata Por la Sierra de la Libertad Él hizo un voto Verbalmente Porque no tenía el sobre Señor Si tú me sanas Me levantas Me sanas del cáncer Yo prometo Viajar a Chiclayo Para llevar mi voto Y dar mi testimonio Aleluya Y en esa oración Que hizo el Pastor La dolencia de estómago Desapareció Amén El hombre se levantó Y hasta el día de hoy Está sano y curado Para la gloria de Dios Estamos hablando Más o menos De 18 años Y un poco más Aleluya A su nombre Se la cuenta o no Es increíble Y él no fue a tratarse Con baños de cobalto No fue a tratarse Con los médicos No Su médico Se llama Y se llamó Jesucristo Pero por la fe La fe es importantísimo Él estaba desahuciado De los médicos Daba un cáncer Terminal Al estómago Y la ardencia Era insoportable Imagínese Porque él se quejaba De dolor Estaba hueso Y pellejo Estaba hinchado En su cama Y a su hijo Le dice Alcánzame la radio Hijo Buscando su música Encuentre el programa La voz de salvación Y lo escucha El Pastor Córdoba Cuando hablaba De los votos Y la fe Viene por el oír Se la cuenta Y él hizo un voto Señor Hago un voto Creo que lo hizo De 500 soles No me acuerdo bien Señor Si tú me sanas Del cáncer Y me levantas De esta cama Yo te prometo Viajar a Chiclayo Llevar mi voto Y dar mi testimonio Y en esa oración Que se hizo Las dolencias Desaparecieron Se levantó El hombre Juntó La ofrenda Que había prometido Y se vino Para Chiclayo A dar su testimonio Se da cuenta Para Dios Todo es Posible Pasen los hermanos Y las hermanas Con los votos De agradecimiento Quiere hacer un voto Hágalo por la fe Quiere hacer un voto Por una casa Por un terreno Un voto De repente Aleluya Por un carro Puede hacerlo Dios dice Pruébame ahora En esto Le recuerdo Que la ofrenda Que usted va a traer Lo trae Cuando recibe Lo que ha pedido Si entiende ¿Verdad? Cuando trae La ofrenda En el voto Cuando recibe Lo que ha pedido Si usted pidió Que Dios le opere De un tumor El tumor Desaparece Usted trae La ofrenda Que ha prometido Si el tumor No desaparece ¿Para qué va a traer? Si usted Prometió Que va a traer Cuando reciba El milagro ¿Sí o no? Aleluya A su nombre Aquí no hay engaño Ni manipulamos A nadie Usted está enfermo Hace un voto Hágalo Voluntariamente Señor Hago mi voto Para que me sane De esta enfermedad Una vez que usted Está sana O está sano Ahí recién Trae la ofrenda Que has prometido Amén O pides algo De repente Un carro Una vez que Dios Te dé el carro Usted cumple Con lo que ha prometido Aleluya Nos ponemos de pie Por favor Vamos a A orar por los votos Gloria a Cristo Jesús Amén Aleluya ¿Quién vive? Todavía están pasando Las hermanas Todavía están pasando Pase Pase Por ahí Aleluya Pasen Pasen con los votos No es obligatorio Hacer votos Levante su voto Para Dios Levántelo así Bien alto A ver Mueva su voto así A ver Levántela así Levántela Levántela Aleluya Vamos a orar por los votos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Señor Jesús Pasa tu sangre Sobre tus votos Confírmalo Dios mío Tu palabra es verdad Señor Concede las peticiones Que te hacemos Aleluya Concede las peticiones De los visitantes De los hermanos De tus siervos Padre Y repréndelo al diablo Ese demonio De incredulidad De duda Ese espíritu De enfermedades De brujería De hechicerías Caigan por tierra En el nombre De Cristo Sal demonio Salga demonio De enfermedades Sal demonio De brujería En el nombre Del Señor Jesús Amén Siéntese por favor Aleluya Y a su nombre A su nombre Hay enfermos El día de hoy Viernes 26 de abril Hay enfermos O no Levante la mano Los enfermos Por ahí algunos Enfermos Pase Venga 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 adelante Para que reciba La oración Gratuitamente Pase Pasen los enfermos Pasen los enfermos Para que sean sanados Si usted cree en Dios Para el que cree Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Que maravilla Amén Pasen los enfermos Pasen Pasen Aleluya ¿Y cuántos creen Que va a haber milagros Levante la mano? ¿Usted cree que va a haber milagros En este día o no? Por la fe Vamos a orar Por la fe La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Amén Esa es la fe Estamos seguros Que Dios es real Y que para él Todo es posible Amén Entonces vamos a orar Nuestro amigo No puede caminar Le duele su pie Su columna Primera vez viene Y ya está viniendo Ya Le recomiendo Que en la oración Guarde sus lentes No es pecado usar lentes Ya Pero en la oración Guarde sus lentes Ya Para orar Y recuerde que El orar es conversar Con Dios Amén Conversa con Dios Puede orar A un padre nuestro Sabe el padre nuestro Puede hacerlo Ya Lo importante es que ore Que clame Si le diga Señor Sáname Libértame Desátame De las brujerías Ya Vamos a orar Joven ¿Cómo estás? Ese joven Lo han traído Entre dos Personas ¿Qué tiene el joven? Está poseído Acerca Acerca ¿Cómo se llama usted? Cristian ¿Qué de usted es ese joven? Eres mi cuñado Sí El día de ayer Lo llevamos a Túcume Pero estaba realmente poseído Nos hemos tenido que Llevar a la iglesia De Túcume Entre dos personas Porque no quería entrar Yo tampoco quería entrar Sí Ajá Entonces En Túcume se libertó Pero llegando vuelta De regreso a su casa Parece que hay un espíritu Malo ahí No Pero ya hemos llevado Un diácono Para que ore Ha orado todo Acá a Chosica Viene en primera vez No No Ya hemos venido anteriormente Sí Sí Pero él recién Ha caído Ayer Algo practica el joven Para que el diablo Lo utilice de esa manera Es que algo practica De repente Practica Oijas Ahí el diablo ¿De dónde sabe? Pero podemos decir Se ha subido a la moto De un De un Este Brujo Que es compactado Y entonces A partir de eso El brujo Hasta con el saludo Te da la mano Y te pasa los demonios Se da cuenta Así es Es terrible Mira Te das cuenta La persona que está con Dios Está Contaminada con Dios Te da la mano Está Espíritu Santo Te das cuenta Y al brujo Le da la mano A este joven Y el joven Aparece Endemoniado Que terrible Pero ese brujo Si no se arrepiente Se va Al lago Que arde Con fuego Ya sufre Pero tiene esperanza Y aquí En el nombre Del Señor Jesucristo Vamos a deshacer Las obras Del diablo Amén Porque esa potestad Nos ha dado el Señor He aquí Os doy potestad De hoyar serpientes Escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada Os dañará Ya Porque aquí está Cristo El Señor Da esa potestad De hoyar serpientes Escorpiones Da esa potestad De deshacer Las obras del diablo En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Entonces vamos a orar Ya Ore para que Dios Te sane Te liberte Levante sus manos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Vamos a orar Aleluya 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 Dios de Abraham De Isaac De Jacob Adoramos tu nombre Dios poderoso Aleluya 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 Ven a perdonar Nuestros pecados Ven a perdonar Nuestros errores Dios mío Perdona nuestras faltas Nuestras fallas Perdona nuestras iniquidades Nuestras maldades Límpianos Señor Aleluya Aleluya Cúbrenos con tu poder Ayúdanos Dios mío Hoy y siempre Ten misericordia Ten piedad Confirma la campaña Hoy viernes 26 de abril La campaña Jehová derrotará Tus enemigos Derrota ese enemigo Derrota a los demonios Derrota a los principados En el nombre del Señor Jesús Hay victoria Danos triunfo en este día Señor Danos victoria Dios mío Aleluya 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 Ven a libertar Ven a sanar Confirma milagros Confirma sanidades Confirma liberaciones Envía poder de lo alto Señor Atormenta a los demonios Atormenta al diablo Descienda fuego de lo alto Señor Aleluya Aleluya Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra principados Huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Aleluya 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 Manda fuego Dios mío Descienda fuego de lo alto Y lo atormentes al diablo Y los demonios salen gritando Sal demonio de enfermedades Va saliendo Va saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Que espera colaboradora Traiganlo Para acá Está poseída esa mujer Aleluya Aleluya Sal demonio Gritando La sangre de Cristo tiene poder Gloria, gloria, gloria a Dios Ollente del programa La voz de salvación Hoy 26 de abril Los demonios comienzan a gritar Utilizando la boca de las personas En esta campaña Jehová derrotará a tus enemigos En Chosica del Norte La victoria a Chiclayo Sal demonio Espíritu de fornicación Queda satado ahora Teatro principado Suelta demonio Suelta a esta mujer En el nombre de Cristo Mándale más fuego Dios mío Va saliendo Salga, salga demonio Manda fuego Señor Jesús Manda tu fuego Dios eterno Aleluya, aleluya Quémalo, quémalo al diablo Siga orando Todos orando Levante sus manos si puede Gloria a Dios Gloria a Dios Va saliendo, va saliendo demonio Salga, no entre más Desespérate ahora Sal demonio Salga por tierra ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo los demonios Va saliendo las enfermedades Manda tu fuego Dios mío Aleluya, aleluya Confirma la campaña Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, gloria a Dios A usted que está enfermo Diga gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Diga gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo las enfermedades Van saliendo las brujerías Van saliendo los principados Van saliendo las obras del diablo Hay poder en la sangre de Cristo Gloria a Dios, gloria a Dios Envía fuego de lo alto Dios mío Desata las almas Señor Derríbalo al diablo Derríbalo a Satanás Derríbalo demonio Derriba principado En el nombre del Señor Jesús Hay victoria, hay victoria Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma tu palabra Dios mío En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos Y los enfermos se sanarán Confirma esa palabra Viva y eficaz Aleluya, aleluya, aleluya Son las señales del Evangelio Gloria a Dios, gloria a Dios En mi nombre echarán fuera demonios Es tu palabra Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonio Salga de ese cuerpo ahora No te escondas, no te escondas Salga, salga demonio Quémalo al diablo, Señor Jesús Manda fuego Dios mío Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma Padre Celestial Tu palabra dice Pondrán las manos sobre los enfermos Y los enfermos se sanarán Confirma Dios mío Unge con poder a tu siervo Esa autoridad Señor Para echar fuera a los demonios Aleluya, esa autoridad Para hoyar al enemigo En Dios haremos proeza Dice tu palabra Porque vana es la ayuda del hombre Gloria a Dios, gloria a Dios Danos socorro contra el enemigo Dios eterno Porque vana es la ayuda del hombre En Dios haremos proezas Y Él hoyará a nuestros enemigos Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma Dios mío Aleluya, aleluya, aleluya Bota para afuera esas brujerías Arroja las macumerías Van saliendo, van saliendo Toda brujería trabajada en comida En bebida Bota para afuera esa brujería Salga en el nombre del Señor Jesús Van saliendo, van saliendo los demonios Desespérate demonio Desespérate Satanás Te llegó la hora demonio Vete ahora Salga, salga demonio Manda fuego Dios mío Descienda tu fuego Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo las enfermedades Sana el cáncer Señor Sana el sida, la hemorragia Los descensos, el prolapso Sana los que no pueden caminar Dios eterno Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria, gloria, gloria a Dios Manda fuego Dios mío Sal demonio de esa mujer ahora Salga en el nombre de Cristo Gritando salga ahora Dando voces demonio Vete, vete ahora Suelta demonio ese joven Suéltalo, suéltalo Suéltalo principado Suéltalo, sal de su mente Sal demonio de perturbaciones Quémalo al diablo Señor Jesús Mándale fuego Dios mío Descienda fuego de lo alto Y lo atormentes al diablo Y lo atormentes a los demonios Y no resista ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Gritando Satanás Salga gritando en el nombre de Cristo Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sal demonio Salga, levántale a esa persona Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo demonio Salga en el nombre de Cristo Gritando ahora Gritando demonio Gritando Cuidado su mano, cuidado las manos Cuidado las manos Gritando demonio Salga ahora No, no Yo te conozco Sal demonio Quémalo al diablo Gritando ahora Desarraigate Satanás Desarraigate ahora Mándale fuego Dios mío Gritando ahora No, no, no quiero Sal demonio Sí, no me lo quiero ¿Qué espíritu eres? No quiero irme ¿Qué espíritu eres? Del diablo, del diablo Del diablo El diablo dice eso oyentes Este espíritu que está atormentando a este joven Que le dio la mano a un hechicero Quémalo al diablo Mándale fuego a ese hechicero, señor Mándale fuego a ese hechicero Mándale fuego a ese hechicero, Dios de Israel Descienda fuego de lo alto Sal demonio Gritando ahora Gritando No No, no No, no Sal demonio Son las liberaciones Hoy 26 de abril En el año Del año 2024 Liberaciones similares Aún mayores En la iglesia pentecostal Acosecha este domingo En Tumbes A partir de las 7 de la mañana En el sector Quebrada Grande Entre Tumbes Y Aguas Verdes Sal demonio Sal demonio Vete espíritu mentiroso Mándale fuego Dios mío Sal demonio Cuidado, cuidado Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo, va saliendo los demonios Van saliendo las enfermedades Van saliendo Bota para afuera esta brujería Sal demonio Gloria, gloria a Dios Siga peleando la batalla Siga peleando la batalla Ore, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo Va saliendo, van saliendo Y siguen desfilando los demonios por acá oyentes Gritando ahora Esto y mucho más Mañana sábado en Bambamarca A partir de las 6 y 30 de la mañana Con las oraciones del Pastor Francisco Córdoba En la Lumba Baja en Bambamarca Todos son bienvenidos Entrada libre para todos Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Sal demonio de enfermedades Sal demonio de brujerías Mándale fuego Dios mío Fuego descienda ahora Quémalo, quémalo al diablo Desespérate demonio Quema Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Desespérate ahora Desespérate demonio Mándale fuego, mándale fuego Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Atormentalo al diablo Atormentalo Señor Jesús Atormentalo al diablo Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo, va saliendo Van saliendo las enfermedades Van saliendo los demonios Señor Jesús Libérese joven Aleluya, aleluya Libértalo de los demonios Libértalo de los principados Libértalo de la brujería De las hechicerías Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo Siga orando, siga orando Repréndalo al diablo Dígale, sal demonio En el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo Las enfermedades Va saliendo la brujería Va saliendo, van saliendo En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya, aleluya, aleluya Mándame a fuego Dios mío Confirma Padre querido Confirma los milagros Para que tu nombre sea glorificado Confirma las liberaciones En el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya Mira, mira lo que pasa Acá adelante Increíble Mira ese joven Ese joven que le dio la mano Al brujo, mira Se llenó de demonios Qué terrible Aleluya Mira por allá Como gritan los demonios Increíble, ¿verdad? Aleluya Eso que está viendo Y escuchando Está en la Biblia Por si acaso Esto no es exorcismo No es exorcismo Aquí no somos exorcistas Aquí somos siervos Del Dios Altísimo Amén Así como Dios Hacía milagros extraordinarios Por las manos de Pablo El Dios de Abraham Sigue haciendo Liberaciones y milagros Extraordinarias Amén Ahora en estos tiempos Con los siervos de Dios De esta iglesia De la iglesia pentecostal A cosecha En Hechos de los Apóstoles Capítulo 8 Versículo 4 Ahí puede leer Como el espíritu inmundo Puede utilizar La boca de la persona Para gritar Ya Para aclamar Qué terrible Aleluya Cuando están viendo La liberación Diga Gloria a Dios Mira esa mujer Arrojando las brujerías Increíble Levante sus manos Diga conmigo Quema Señor Jesús En el nombre de Cristo Satanás de los infiernos Brujería del diablo Vete fuera Salga Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Amén Abra sus ojos Diga Amén Señor Jesús Levántese Levántese Aleluya Aplausos contentos para Cristo Más alegres Más alegres las palmas Para Cristo Alábele Alábele Diga Gloria a Dios Poderoso el Dios de Israel Aleluya Gracias Señor Jesús Amén Increíble Levante su mano Después de esta oración Va a ver qué es lo que pasó Levante las manos Así levante las manos Bien alto Diga conmigo Dios eterno Creador del cielo Y de la tierra Te adoro En espíritu Y en verdad Y te suplico Que me perdones Todos mis pecados Y me sanes Todas mis dolencias En el nombre Del Señor Jesús Diga Señor Jesús Sana mi cuerpo Señor Jesús Aumentame la fe Para recibir El milagro Ahora mismo Diga La sangre De Cristo Tiene poder Repítalo La sangre De Cristo Tiene poder Amén Diga Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Una vez más Gloria a Dios Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Aleluya Gracias Señor Jesús Amén Ahora busque su dolencia Saben lo que estaban con dolencia Busque, busque Todavía no regresen para atrás Busque su dolencia Cómo se siente Ya está sano O sana Quiere dar su testimonio Pase, venga Para que el nombre de Jehová Sea glorificado Amén Pase, pase Cómo se siente A ver pregunte Los colaboradores Las colaboradoras Quiere dar su testimonio De repente le queda un poco de dolor Ahí están los hermanos Para ayudarles con una oración Para que le hagan una oración fuerte Una oración A veces no oran Ya se les hace repetir una oración Y Dios le confirma El milagro Amén Pero si asa no pase Por aquí van pasando las personas Para que testifiquen Lo que Dios Ha hecho en su vida Amén El Dios De Israel El Dios que ha creado Los cielos Y la tierra Alabanzas para Dios Amén Quien vive A su nombre Acerque Acerquese por favor Su nombre Por acá vengo Yo soy Eulalia Sandoval Yo soy miembro de la iglesia Vente costar la cosecha Por acá vengo a dar Dos testimonios Sobre de mis hijos El lunes El domingo Cayó mal mi hijo Le hice dos días de ayuna Y dijo que estaba Que botaba sangre por la boca Y ya se sanó Gracias a Dios Que yo lo he orado Y le digo Hijito Yo te voy a orar Y te voy a hacer una ofrenda Para Dios Y ya se que Dios Te va a sanar Y así fue mi palabra Que yo le dije Y ahora mi hijo Ya está sano Ahora también Mi otro hijo Cayó también mal ayer Que estaba con los fríos Y la fiebre que tenía Yo le dije Hijito Yo te voy a orar Le digo Porque yo sé Que mamá Que pásame un cuy No le digo Hijito Cuy no te ofrezco Cuy le digo Porque Dios El único que sana Le digo Y él te va a sanar Para que el cuy El cuy Si quiere se lo coma Frito De repente alguna cosa Pero Algunos tienen esa costumbre De pasarse el cuy Son costumbres paganas Claro Están acostumbrados Ya pues no Yo le dije No hijo Cuy no te paso Yo le digo Lo único que es mi palabra Yo te voy a orar Y te voy a dar Tu agüito orada Yo tengo mi fe Que el agüito orada Te va a sanar Dice Ya mamá Ya ahorita Ya estoy sano Ya estoy bien Me dijo Ayer en la tarde Ya mamá Ya estoy bien Ya le dijo Tu hijito Mira Me voy a la iglesia Vente a costar la cosecha Yo voy a dar mi testimonio Le digo Ya he traído una ofrenda Solamente para un hijo Y te falta Para el otro hijo Ya como voy a venir Y lo voy a traer No se preocupe Milagro de Dios Milagro de Dios Que le bendiga Fuerte las palmas Para Cristo Jehová dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas que tú no conoces Hermana es miembra De la iglesia Pentecostal a cosecha Y todos los miembros Que pasamos cena Ahí están los milagros Mira Hermana oró por sus hijos Y Cristo los ha sanado Amén Cérquese Diga amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cómo se llama joven? Jaime 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 ¿Qué pasaba con usted? Me sentía como que algo Me atormentaba Que me llama Me llama ¿Qué pasa? Sí, ayer fui a la iglesia Túcume Yo allá me siento bien Pero al llegar a mi casa Afuera como Vive cerca Yo sé que vive cerca Y como que me llama Me llama Es el diablo Pero tú leíte la mano A un brujo Porque vive por tu casa Sí No Yo venía Del colegio Y ahí vi a una planta De cerguela Y yo fui a romper Y pero solo rompí un poco Y me acuerdo que no fue muy Y al ver mis bolsillos Había harto Y yo me lo comí Y por ahí vive el brujo Sí, ahí no más Es compactado Es un brujo compactado Yo solito estaba hablando Como que me utilizaban Para hablar ¿Qué deseas? Es el diablo pues Se das cuenta Como te llenaste de demonios Y hoy 26 de abril Del año 2024 Has llegado acá A la iglesia Pentecostal La cosecha Nuestra sede nacional ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes libre? Sí, me siento libre Sí Ya no esos demonios Que te perturban la mente Ya no como entonces Llegué cuando llegué Porque cuando has llegado Ahí a la puerta No querías entrar Dos personas A ver acerca A sus familiares Ha venido con dos personas Que lo agarraban de la mano Y cuando justo salí por ahí No quería entrar Sí, es verdad Él no quería entrar Porque decía Que acá se iba a quemar No quería entrar Ese que hablaba Que se iba a quemar No era él Sino el diablo Ya Porque aquí se queman En el nombre del Señor Jesús ¿Cómo? Me decía que tenía miedo Que tenía miedo El diablo utilizaba La boca de este joven Ya Vas a leer Hechos Capítulo 8 Versículo 4 Cuando el diácono Felipe Predicaba en Samaria Muchas personas Que tenían espíritus inmundos Salían gritando O sea Los espíritus inmundos Gritaban Utilizando la boca De las personas Eso es lo que ha pasado Con su cuñado ¿No? Increíble ¿Verdad? Ahora está libre ¿Y hace cuánto tiempo Sufriste esa perturbación? Hace Desde el Amanecer Amanecer miércoles Está recién Está recién Está recién Que ha caído Así como poseído Pero cada día Iba empeorando más Iba empeorando más Algunos familiares Que me decían Brujo Brujo Se alegraba Se alegraba Él no se acuerda De lo que Había unos familiares De ahí Donde viven Que le decían Que le lleven al brujo Y él sentía Que se alegraba Pero nosotros Con la ayuda de Dios Dijimos No, al brujo No hay que llevarlo Si el brujo Lo tiene así Lo vas a llevar al diablo ¿Para qué? Si le llevábamos al brujo ¿Qué hubiera pasado? Pero gracias a Dios Que lo llevamos a la iglesia A pentecostal La cosecha Y ya está libertado Está libertado Se da cuenta Ahora está libre A ver Levanta las manos Joven Di gloria a Dios Gloria a Dios Diga la sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder A ver Dile un aplauso Para el Señor Aplauso para Cristo Ya está libre El joven oyentes Un joven poseído Por los demonios Aleluya Fuerte las palmas Libre Libre por Cristo Increíble Cogió unas frutas De la huerta De un brujo Y le dio la mano Al brujo también Y se llenó De demonios Amén Se da cuenta Cómo La persona Que practica La brujería Es espíritus inmundos Están ahí Usted le da la mano Toca su ropa Se llena de demonios Amén El joven Quedó ahí perturbado Estaba muy perturbado No tenía paz Tranquilidad Pero gracias a Dios Que en la iglesia Pentecostal La cosecha Fue libertado Porque aquí está Cristo En espíritu Y en verdad Si el hijo libertare Seréis verdaderamente Libres Amén Seguimos conversando Acérquese Acérquese hermano Su nombre Feliz De que sanó Hoy 26 de abril Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha Pastor Es un milagro Que Tengo que hablarlo En el tiempo de verano Estaba pasando Una economía yo Y este Oré a Dios Todo Porque me dio mi trabajo Y justamente Tenía mi negocio Los dulces Al rey Dije Dios mío Me voy con tu permiso A vender Pastor Y yo ni calcule La cantidad Que iba a sacar Puse mis fuentes Esto es todo Pastor Y cuento Mi economía Me faltó Unos Soles Para venderme 500 soles Y ni me imaginé Que me iba a vender Esa cantidad Pero el diablo Trabajó Porque Hubo un desánimo Y mi hermana En decirme ¿Por qué vas a ir Mucho sol Hace esta hora? Nadie te va a comprar Vuelta Llevo el mercado Igual también La gente Tanto calor Hace ¿Qué vas a vender? Pero yo Ponía mis fuentes Y Pastor Y es un milagro Que Dios me respalda Mire, gracias a Dios Que como me Cumple con sus diez Ahí Pastor Trato de Portarme Trato Procuro de Quedar bien con Dios Señor Me da cuenta Cuando una persona Diezma ofrenda Dios abre ventanas De los cielos Y le derrama bendición Hasta que sobreabunde Está bendecido De parte Sí, Pastor Me sorprendí Porque no me imaginé Esa cantidad Porque yo Vido más poco Y dije ¿Qué voy a sacar? Y me sobró Me sobró Dios le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Le invitamos Orientes Hoy viernes A las dos de la tarde Continúa la campaña En nuestra sede nacional O a la una de la tarde En nuestra sede nacional Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Hoy a la una de la tarde También en Juan Fanning 457 Chiclayo A las once de la mañana Comienza la segunda concentración Y la tercera concentración A partir de las dos de la tarde Invitamos a los católicos Libres pensadores Hermanos de otras denominaciones Venga con toda la familia Para que reciba Las bendiciones De parte de Jehová Amén Muy bien Vamos a hacer la oración de fe Nos ponemos de pie Por favor Vamos a hacer la oración de fe Ha traído aguas Prendas de vestir Fotografías Levántala en esta oración Gloria al Señor Terrible El joven Usted viene primera vez Para acá a Chosica ¿No? Primera vez que está viniendo Para Chosica Y ya La cuenta Mira El joven ha venido Con toda su familia Orientes Hace el miércoles Por darle la mano Un brujo se endemonió Se quedó poseído Increíble Tenga cuidado El diablo es diablo El brujo está con los demonios Está lleno de demonios Amén Y el joven se quedó poseído No tenía paz Tranquilidad Pero ahora está libre Por el Señor Jesucristo Amén Ha traído agua Levante sus aguas Prendas de vestir Levántalas ahí Para que Dios Unge esas prendas Ya Vamos a orar Comienza a decir Gloria 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 Gloria